Mi hermana está muy mal, muy grave. Acabamos de hablar con los médicos y nos dicen que no hay mejoría. Que no hay mejoría. Esto es a causa de la tardanza de traerla de Ceuta hasta Cádiz. 14 horas han tardado en traerla de Ceuta hasta Cádiz. Y las secuelas son enormes. No sabemos si va a sobrevivir, que está juzgando, está luchando por su vida. Y segundo, si sobrevive, las secuelas son enormes. Puede quedarse vegetal, puede... innumerables secuelas. Como ya les contamos el martes, Marian tardó tantas horas en llegar a Cádiz porque el helicóptero que salió desde el hospital universitario tardó siete horas en trasladarla. Pero cuando dicho traslado se produjo no la llevó a Cádiz, sino a Málaga. Este hecho provocó que tuviese que ser trasladada, en este caso en ambulancia, hacia la puerta del mar de Cádiz. Al estado de su hermana se suma el hecho de que Ingesa aún no les haya dado ninguna explicación de por qué tuvieron que sufrir esta odisea en el traslado de Marian. Hasta el momento nadie de Ingesa se ha puesto en contacto con nosotros, nadie. Ni se nos ha informado de nada, absolutamente nada. Y la orden estaba dada para que trasladen nuestra hermana de Ceuta a Cádiz. El helicóptero viene con siete horas de retraso y después el helicóptero la lleva a Málaga, en vez de a Cádiz. ¿Quién ha dado esa orden? Después de Málaga la rechazan, no la quieren ni ver. Cogen otra ambulancia y la mandan para Cádiz. Pues catorce horas, señores. Catorce horas. Por ello, Yamal asegura que van a emprender acciones legales por la negligencia de Ingesa, de la cual responsabiliza también a la ministra de Sanidad. Por supuesto que sí, porque esto no puede quedar en vano. No pueden jugar con la vida de la gente. Y no porque sea mi hermana, porque le podría haber pasado a cualquiera. Y para que no vuelva a correr. Por supuesto que emprenderemos acciones legales. Porque el primer responsable es Ingesa y el segundo responsable es la ministra de Sanidad. Porque Zauta y Medilla dependemos de ellos. Lamentablemente, dependemos de ellos. Y la vida de mucha gente está en estas manos. ¿Quién coordina esto? ¿Quién? ¿Quién que nos dé explicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué tantas negligencias? ¿Quién que nos dé explicaciones? 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 Gracias.